Hola, muy buenas tardes, nuevamente Panamericana de Manejo, en esta ocasión estamos con nuestro alumno Daniel, él cuenta con un vehículo Step Away de la Renault, es estándar, en esta ocasión ya llegamos hasta lo que es su trabajo, que es acá por lo más verdes, estamos practicando subidas para que él controle el clutch, ahorita vamos de regreso a su domicilio, que es allá por la Cuenca de Santa María de la Rivera y vamos a ir viendo todo el trayecto que va de regreso y los retos a los que nos enfrentamos. Hola, muy buenos días, estamos en el segundo día de manejo con nuestro alumno Daniel, en esta ocasión vamos a sacar el vehículo de su estacionamiento, es un estacionamiento de niveles y cerrado, lo que nos implica tener más cuidado en las maniobras, vamos a retirarlo, ahorita nos van a hacer por favor de apoyarnos con la grabación para que veamos como lo retira de su estacionamiento, de su plafón. Gracias. 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 estarías cambiando a primera de nueva cuenta, para que te dé este potencia al subir y puedas salir con un avance continuo, seguimos, 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 lo mismo que hiciste, ahí lo tienes, eso, ahora al salir, cuando estés arriba de la banqueta, muy leve, muy leve, muy leve, eso es todo, bien, si, ahora cuando estés arriba de la banqueta no sales de golpe, si hubieran salido los dos al mismo tiempo, que se vaya primero el taxi sale, cloche hasta el fondo, gracias Daniel, hasta aquí al total, aquí tú debes de salir poco a poco tu vehículo, debe de salir a modo de que tengas visibilidad, te estorbe un poco la parada de camión, entonces con precaución Daniel, eso es, bien, sobre tu carril de extrema derecha, esto, este es tu carril, eso es, enderezo y hasta que estoy recta y acelero, bien, vamos a poner nuestra direccional al costado de la izquierda, para ganar un carril, puedes ver, vámonos en diagonal, está pidiendo el cambio, al pasar reforma, se va a reducir a dos carriles, si vienes sobre este carril, vas a asegurar que vean el carril de la extrema derecha, se van a hacer solamente dos carriles, Daniel, mucha precaución, seguimos, seguimos, es lo del paseo ciclista, mira, continuamos, me fijo a mi costado que no venga nadie para adueñarme bien del carril de extrema derecha, extrema derecha, eso es, bien, mira como se quedó el carril, me saco, dejo de acelerar, un poquito de clutch, freno, cargado de tu derecha, ahí está el carril este, mero bien, a segunda, porque subimos, venías en tercera, recuerda, cuando subo, debo darle potencia al vehículo, puro clutch, sin acelerar, sin acelerar, dejo de acelerar, un poco exacto, bien, bien, ten precaución porque la continuación está muy, muy estrecha, ubícala bien, mira como el coche rojo frena, dejo de acelerar, clutch hasta el fondo, más freno, más, 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 no saques el clutch, más freno, más, 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 cargáis a tu derecha, eso es, bien, y ahí suelto al clutch, bien, muy bien, así, su cambio que te piden, igual, guarda, verdad, avanzando está detenido el micro, ten precaución, nos va a hacer frenar, clutch, freno, 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 sigues en medio, continúas en medio, en medio, el micro es el que está en medio de los dos carriles, en medio, en medio, en medio, en medio, mi carril, mi carril, mi carril, bien, hasta aquí llegamos, muy bien, ¿qué hacemos? corregimos, ¿qué tal? ¿cómo vamos? bien, ¿no? sí, ¿dónde vives? yo tiene su casa ahí en la colonia de doctores, ah, ok, cerca de ahí, no tan lejos de donde es, estoy muy cerca del centro médico, ajá, precisamente por la estación de la línea, ah, pero entonces sí conoces varias partes de la ciudad, sí, pues nos lo va dando ya la, lo que le comentaba ayer a este, Daniel, aquí ya en la autoescuela tenemos más de 10 años dando curso, y pues sí, hemos conocido, gracias, es muy noble este trabajo, ya hemos conocido muchos lugares, muchos, muchos rutas, lugares a los que, pues sí, muchas personas tienen acceso, por lo mismo de que ustedes nos abren igual las puertas de su casa, hasta su domicilio, hemos llegado a lugares muy, muy, muy padres, y pues sí, nos va dando eso la, conocer más o menos la ciudad. No vamos a poder cambiar la neurosis de la ciudad, que te piten, que te vean feo, sobreponte a eso, o sea, ya no estamos obligados a darles gusto a los demás automovilistas, menos a hacer las cosas rápido para salir de la situación, porque si no tenemos la suficiente pericia y el control del vehículo, por más que aceleremos, pues vamos a perder de control del auto, sobreponte a eso, y aunque uno sepa manejar, de todos modos nos pitan y nos vean feo, eso ya es un mal acto, eso es, bien, seguimos, 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 aquí nada más lo que hay que cuidar es esto, ya vista a la derecha, los que no se forman y de último momento se quieren meter, como este, mira, déjalo acelerar, que se vaya, que se vaya, seguimos avanzando, te has dado cuenta que por lo regular, desde ayer, los que hacen sus maniobras, este, así medio cafres, son los taxis, entonces hay que tener mucha precaución, ya viste un taxi que lo traes aquí, mejor déjalo que se vaya, dejo de acelerar un poco para habituar mi visibilidad, ya ubicaste la salida, a la derecha, mira, y lo mismo, va a haber dos carriles para subir, tú por el de la extrema derecha, uno, dejo de acelerar, eso es, me refiero a uno, bien, fíjate bien, dejo de acelerar a la derecha, dejo de acelerar, cruzaste el fondo un poco más de freno, no, no cambies, no cambies, aduñate del volante, eso, ya viste, no cambies todavía, allí cambio a segunda, sin frenar, eso, y saco a mi clutch, notaste como la misma pendiente te sirvió de freno, te redujo la velocidad, ahora mi direccional hacia la izquierda, me puedo incorporar a aquel lado, fíjate, si puedes, sobre tu carril, ya estamos adentro, viene mi carril de extrema derecha, aquí se va a perder y va a ser uno solo, muy bien, el camión te está obligando a reducir la velocidad de tu auto, ¿en qué velocidad venías? En segunda, en tercera, vamos a segunda, exacto, sigo avanzando bien, ya estamos sobre Tlalpan, es una avenida principal, la ventaja que aquí tenemos es que, a pesar de que es una vialidad rápida, aquí ya el límite de velocidad es de 80 kilómetros, a pesar de eso, las estaciones del metro, el transporte público, nos va reduciendo la velocidad, no estamos obligados a correr, nos vamos a ir en este carril a propósito, para practicar esto, el corregir velocidades, cambiar, acelerar, y recuerda, en cada estación del metro, se aglomera un poco el tráfico, ¿por qué? Por los que suben o bajan pasaje, vas muy cerca, por los que suben o bajan pasaje, por los taxis que hacen maniobras, ¿vale? Pero nos va a ayudar bastante, 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 a cambiar la velocidad, es muy didáctico el carril. En ese tipo de avenidas, Tlalpan, Periférico, no podríamos haber ingresado con el vehículo de la autoscuela, Daniel, porque como está rotulado, lo vuelve un vehículo de baja velocidad, entonces no podemos andar practicando en esas zonas, pero en tu coche sí, porque nadie sabe que estamos practicando. ¿Notaste lo que hizo la camioneta? Sí. Si tú te hubieras abierto más hacia la izquierda, el feliz de la vida. El problema no es que te cargues a la izquierda, es que si a la izquierda ha habido un trailer o un camión como este, aunque sean carriles amplios, le vas a dar alcance lo más pronto posible, entonces hay que tener precaución. En el pasión del metro portal, están haciendo maniobras los vehículos, hasta que te hagan frenar más modificas, más freno, más, 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 hasta aquí, que se vaya el micro primero y atrás de él vamos con nosotros, entonces modifico a cuál, alto total, exacto, bien Daniel, y sigo mi avance. Bien, sí, sigo muy bien. Ahorita venimos en este carril, te repito, precisamente para eso, para practicar los cambios de velocidad, ya con más práctica te vas a ir por los carriles de alta velocidad, que son entre comillas un poco más rápido, pero ahí lo que nos exigen es ir más al pendiente por la velocidad. Vienes bajando la velocidad, ¿sale? Bájala de una vez hasta segunda. Eso es, ya ahí como saco primero a mi cruce, saco el trombo y voy a estar en la extrema de aquí, dejo de acelerar, clochea hasta el fondo, un poquito de freno aquí, tocar en la extrema derecha, ya viste la curva que nos dice, curva peligrosa, que no te coma ni el centro, ni te avienta a la izquierda, juro cruce, exacto, bien, sí, dejo de acelerar un poco si siento que me come y corrijo mi volante. Eso es, sí, si tú intentas corregir el volante con la velocidad, no vas a poder porque te va a atraer, entonces para corregirlo dejo de acelerar, saco mi cruce, saco mi cruce, saco mi cruce, saco mi cruce, sigo bien, eso es todo, sí, si ya está fuera el cruce, ¿quién te pide que le ayudes? Ya viste, ¿no? El acelerador un poquito bien, ahora viene el descenso, lo mismo con precaución, aquí ya nos aceleramos, te ayudo con el cruce y con el freno, cruce y freno, cruce y freno, cruce y freno, sigo con el bando a mi carro, bien, 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 pasando el retorno, tú lo vas a ver, muchos vehículos se van a ir allá hacia la izquierda, nosotros vamos a ingresar a periférico, arroyo central, ¿sale? Ahorita venimos en el arroyo lateral, vamos a ingresar al arroyo central del periférico, ahorita lo ubicas, venimos, seguimos, 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 ahí están los que, sigue, 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 muchos se van a quedar aquí en esta primera incorporación, adelante donde está la palmera, hay una palmera ahí, ahí lo vamos a meter nosotros, adelante, tú sigue por el medio, aquí a la izquierda, exacto, como ve el taxi rosa con blanco, como ve el marcha este gris, como ve este coche negro, exacto, solamente cabemos dos, pero al ingresar se amplía a tres, vamos a ganar el carrer del medio, si puedo, sigo, dejo de acelerar un poco, que se vaya la camioneta, mientras aquí, está bien, no hay problema, mientras aquí, mientras aquí, mientras aquí, sigo, sigo, si no me dejan, dejo de acelerar para que ellos se vayan, dejo de acelerar un poco, seguimos, seguimos, seguimos por nuestro carrer, seguimos, mientras, mientras, si no nos dejan, sigo por el medio, exacto, continúo, 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 estás viendo, verdad, un vistazo, dejo de acelerar un poco para que se vaya ese, atrás de él acelerando, vámonos, ingreso, bien, si, si, viste el espacio que se hizo muy bien, seguimos, ahora si, ya quito mi direccional, más dueño, ¿quién, en qué velocidad vienes? Tercera, eso es, bien, Daniel, seguimos avanzando, muy bien, muy, muy bien, a pesar de que es una realidad, este, rápida, ya viste como nos va acondicionando la velocidad, vamos a frenar, cuando los carriles son más amplios, aquí el límite de velocidad máximo son 80 kilómetros, bien, seguimos avanzando, bien, bien, vienes en quinta, venimos subiendo, dale, sigue, sigue subiendo, seguimos, 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 bien, 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 ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahora al descender precaución porque vienen dos curvas, exacto, no le acelero lo mismo porque puedo saber disparar, eso, bien, muy bien, si, muy bien, eso, bien, otro carril más, ¿puedes? Sí, ¿cuál te pidió ahí? Tercera, exacto, recuerda que aunque tú no le aceleres, el coche viene descendiendo y viene acelerando, por eso cuando sacaste el cambio, cuidado con el camión, cruz, freno, freno, con la curva, tú sobre tu carril, freno, despacio, 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 carril, 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 otro freno, eso, sigo avanzando, abusado, bien, y seguimos avanzando sobre tu carril, bien, cruz, freno, dejo de acelerar, ahora viene el descenso, acuérdate, lo debo de controlar con el cruz y con el freno, cruz y freno, cruz y freno, exacto, como me voy ordenando la curva que lo tome, exacto, bien, si, bien, 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 continúo, continúo, tu freno, exacto, ya menos nervios? Sí, ya menos. ¿Qué es lo que más tu nervio te daba? ¿Qué es lo que más te preocupaba? Las pendientes, el manejo del cruz, obviamente ir reduciendo las velocidades en el momento, por ejemplo, cuando vivimos en el periférico, me pasó así, a tu ritmo, a tu ritmo, aunque te piten, seguimos, seguimos, bien, bien, clutch, freno, la cerrada está por la izquierda, por la izquierda, sale aquí, la izquierda, 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 corrijo a primera, despacio, puro clutch, a besito, despacio, otra vez, enciéndelo, pasa nada, enciéndelo, enciéndelo, puro clutch, puro ejercicio del clutch, te voy a quitar el freno de mano, puro ejercicio, puro ejercicio, despacio, 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 ahí estás, bien, 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 despacito, puro clutch, despacio, 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 metelo un poquito, exacto, hasta el clutch y freno, despacio, no la aceleres mucho, eso es, y bien, bien, continúo, 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 bien, muy bien, dejo la acelerada un poco, mi vuelta bonita, eso es, sigo, bien, continúo, 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 bien, 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 seguimos, seguimos, un poquito más a tu izquierda, eso es, enderezo, que no te coma el espiral dulce, no la aceleres mucho con la acelerada, eso es, bien, no la acelere, no la acelere, no la acelere, más a tu izquierda, eso es, bien, sí, 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 bien, 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 dejo la acelerada, seguimos, derecho, 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 y por allá, derecho, 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 bien, continuamos, todo derecho, todo derecho, todo derecho, exacto, esto no lo podemos hacer con los autos de la autoescuela, no nos dejan ingresar a centros comerciales a practicar, porque como están rotulados, pues no nos dejan entrar a practicar, en tu coche nadie sabe que estamos practicando, nada más hay que tener mucha precaución al estacionarlo, para que no nos vayan a decir, estás practicando, te vayan a decir, estás practicando, no, estoy conociendo el lugar, sale, sale, lo vamos a estacionar de reversa, allá atrás, sale, muy bien, fíjate, exacto, ellos ya están viendo, despacito, puro clutch, voy sacando mi clutch, poco a poco, poco a poco, poco a poco, lo voy retirando, lo voy retirando, lo voy retirando, ves espacio entre tú y el coche, no, hasta ahí, ahora cuidado de tu costado de la izquierda, porque por default abre hacia la izquierda, sale, vuelvo a sacar otra vez mi clutch, poco a poco, poco a poco, otra vez de reversa, lo vamos hacer de frente, sale, poco a poco, ahí voy, ahí voy, vas a perder de vista el coche negro, pero lo vas a ver con este y con aquel lado, sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando, más, 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 otro poco, hasta allí, alto, tal ya sonó la barra, muy bien, es el coche estacionado en cajones, estamos dejando espacio a la izquierda y a la derecha. Bueno, pues estamos terminando el curso con nuestro alumno Daniel, ¿qué te pareció el curso? Ay, excelente, ya más seguro de mí y pues ahora sí a practicar, que es lo que realmente va a ser la práctica del curso. Muy bien, ¿hicimos las rutas que tú requerías? Sí, principalmente a mi trabajo, que fue en Lomas Verdes, el primer día y con familiares y amigos el segundo día, que son bastante transitadas, periférico, constituyentes, reforma, todas las vialidades de conflicto de esta ciudad. Muy bien, ¿nos darías tu recomendación para que más personas tomaran curso con Panamericana? Ampliamente, ya tengo ahí alguien en mente, pero se lo recomiendo ampliamente este curso de manito especial. Muy bien, pues terminamos nuestro alumno Daniel, su vehículo, sendero, estándar. Terminamos. Muy bien. Gracias por ver el video.